Al pie de los cedros te conocí Oh ma bandinita bella mujer Sin perder el tiempo yo te juré Amor verdadero para siempre Sin perder el tiempo yo te juré Amor verdadero para siempre Buena vista jirca y cura y acú Los baños y la curva del amor Testigos eternos que guardarán Hermosos recuerdos de nuestro amor Testigos eternos que guardarán Hermosos recuerdos de nuestro amor Al pasar el tiempo te quiero más La mujer que adoro siempre serás Tú y mi tierra tan querida Serán motivo de mi inspiración Tú y mi tierra tan querida Serán motivo de mi inspiración Serás feliz, seré feliz La noche entera viviremos Y cantaré y escribiré Versos floridos a mi tierra Serás feliz, seré feliz La noche entera viviremos Y cantaré y escribiré Versos floridos a mi tierra Sarmoshima ¡Cantaré y se abrigo! ¡Cantaré y se abrigo! ¡Cantaré y se abrigo! ¡Cantaré y se abrigo! ¡Com�만, por favor! ¡Cantaré y se abrigo! Gracias por ver el video.